El programa El Expreso de las 10 puso de manteles largos al Centro Cultural Constitución al llevar allá su festejo por los 15 años de programación a través de Radio Universidad de Guadalajara. En la noche de festejo se preparó una charla multidisciplinaria con algunos colaboradores especialistas del programa en materia de nutrición, sexualidad, terapia del sueño, gastronomía y tanotología, quienes trasladaron las charlas de la radio hasta el escenario del auditorio ubicado en el corazón de la colonia Constitución en Zapopan. Todo a manera más que de celebrar la preferencia de los radioescuchas, de rendir un homenaje a la radio y sus amplias posibilidades de despertar la imaginación, como detalla el conductor del Expreso de las 10, Alonso Torres. Sobre todo un homenaje a la radio, porque finalmente la radio es este medio fascinante que invita a la reflexión, que invita a pensar, que invita a abrir el debate sobre diversos temas, ¿no? Esa capacidad para despertar la imaginación es algo que nos parece fascinante. Consideramos que la radio es el medio de comunicación por excelencia. Y lo que hicimos con nuestro libro es justamente tratar de recrear lo que hacemos habitualmente en nuestro programa, introduciendo fragmentos literarios, poesía, una investigación testimonial, música, opiniones de nuestros radioescuchas. Así que es una ocasión muy especial para celebrar la radio. La noche de celebración entre la producción del programa y sus radioescuchas transcurrió en un ambiente de fiesta. Escenario ideal para presentar por segunda ocasión, además de la presentación que tuvo en la FIL, el libro de los 15 años del Expreso de las 10, una publicación que reúne las principales aportaciones de colaboradores especialistas y la participación del público, y que fue editada por la Casa Editorial de la Universidad de Guadalajara. El libro se publicó con el fin de traspasar las fronteras de la audiencia para en 2018 realizar giras de presentación en las diferentes regiones jaliscienses a donde llega la señal de radio Universidad. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.